Música El marrillo impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza ¿Cómo te sentirías si mataras a uno de tus hijos con tu propia bala? Aprieta en un abrazo, no aprietes el gatillo Este mensaje es traído a ustedes por la Cooperativa de Oro y Crédito de Yauco y esta emisora